Gracias a todos por comentar. ¿Esas preguntas no me dejan dormir en la noche? En este video te voy a demostrar cómo Chat Noir recibiría su power up y tendría más relevancia en la serie. Tráete una bolsa de papitas y tu bebida favorita que ya vamos a comenzar. Púchale play a la intro. ¿Cómo funcionan los nuevos poderes? La cuarta temporada comenzó muy fuerte, con dos rupturas amorosas, una revelación de identidad, una caída depresiva, nuevas habilidades para Ladybug y todo en tan solo 4 capítulos. ¡Eso sí que es otra onda! Todo parecía ir mejorando para Marinette, ahora tenía una forma de evitar volver a pelear con viejos akumas y meterle presión al estudio para crear nuevos modelos de villanos, pero Shadow Moth y el presupuesto de Zack tenían otros planes. Pues, solo 17 capítulos después, o más bien, Natalie, descubrió la forma de neutralizar aquello que le costó a Marinette investigar todas sus vacaciones, y a Alia como 5 minutos. Ahora, no solo Ladybug ha aprendido a desencadenar sus poderes, sino que Shadow Moth también puede crear a los mega akumas que deshacen amuletitos como si fueran nada y le ahorran el presupuesto a Zack, reciclando akumatizados. Ahora sabemos que el Grimorio no es más que una copilación de habilidades que los monjes fueron descubriendo con el tiempo, y que en realidad los poderes de los Miraculous pueden expanderse y ser más fuertes, dependiendo de las barreras mismas que el portador lo ponga, y que básicamente pueden usar su propia imaginación para hacer lo que quieran. Sin embargo, antes de rajar de los monjes y decir que en tantos años solo escribieron ese bendito libro, en realidad en la biblioteca, según la misma experiencia del Maestro Fu, habían muchos libros, solamente que el Grimorio fue uno de los pocos que pudo salvar al Maestro Fu. ¡Ojito con eso! El nuevo poder de Ladybug depende de su creatividad. Tiki es el Kwami de la creación. Crea cosas, como los amuletos protectores desde su imaginación. El poder de Shadow Moth, el de la transmisión, depende de su voluntad, y de imponer su propia fuerza de voluntad a otros para transmitir poderes y mensajes. Como se transmite la energía en una máquina. Si le echa más intensidad, lo transmite mejor. Así que dejamos dos cosas en claras. Ladybug depende de creatividad, y Hack Moth depende de su transmisión, de su intensidad. ¡Oh viejo sabroso! Tanto nuestro villano principal como la heroína pudieron desencadenar sus poderes, y podría ser ahí que se quedara la serie, Ladybug vs Shadow Moth. Pero Shadow Moth también tiene una pieza importante en todo el asunto. Vamos, su nombre viene en el título. Por lo que hay altas posibilidades de que pueda conseguir también una mejora que le ayude a luchar para para al lado de su Lady y sentirse menos como un cero a la izquierda. Pero, ¿qué poderes adicionales podría tener Chat Noir? El poder que da Plagg no es deshacer lo que toca, como muchos creen, sino que es un golpe de mala suerte, tal como Tomás Astru que explicó. Una destrucción en todas sus variaciones, de manera completamente aleatoria. Cuando toca las cosas no se nota tanto, porque no hay muchas opciones de cómo destruir. Puede romper, deshacer, oxidar, doblar o descomponer. Pero al tocar seres vivos, como los antimonstruos, puede alocarlos, romper su mente, o herirlos, enfermarlos, matarlos, u otras cosas igual de aceptables en una caricatura para niños. Sí, 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 no vamos a ver a alguien muerto. O al menos, jamás lo van a admitir, como Emily. Si nos vamos por el hecho de desencadenar su poder interior, Chat Noir bien podría destruir más allá de lo que toca, tal vez con solo desearlo. O hacer que su zona de destrucción no se detenga en una sola cosa, haciendo efecto en un área más amplia o más allá de un solo momento. Poder mantener un daño que continúe aún después de su toque, como seguir enloqueciendo poco a poco, ir destruyendo poco a poco, o ir matando poco a poco. Aunque todo esto ya suena un poco oscuro para una serie como Miraculous. Así que, así que digamos que quizá Adrien no mate a nadie nunca. Solo niñas robots, por ahora. Pero si no es cuestión de matar mejor, ¿qué otra cosa le queda? Bueno, sabemos por Reflect Doll que el Miraculous de Gato Negro también te da más agilidad, incluso más que la de Ladybug, también más fuerza. Así que, si no queremos un Adrien explotando medio París. Es que, sí entendí la referencia. Quizá podría recibir poderes que aumentan estas cualidades. Se ha mencionado antes que el poder de Plagg es excesivamente peligroso. Ya hemos visto el daño que puede hacer estando solo. Pero sus poderes desatados serían como un Chat Blanc de nuevo. Aunque esta vez, Adrien debería tener más control en su estado no Akuma. Es una persona muy tranquila, un tanto impulsivo, pero calmado y amable. Así que, por mi parte, creo que aunque le den el poder de matar todo lo que se mueva a la distancia, lo sabrá usar bien. Por lo menos, hasta que sepa lo de su mamá. God Walker, imágenes filtradas. Sí, sí, tío Fanon, todo esto es muy bonito, pero ¿de verdad podría pasar? ¿O es un video de teoría más como los que subes al canal todos los días? Es decir, sí, Gabriela y Marinette ya tienen mejoras, pero no parece que el camino de Adrien vaya en esa dirección. ¿Hasta qué? Vemos las imágenes que hace unas semanas fueron filtradas. Es decir, del capítulo Kuro Neko. Aún no sabemos nada, pero por el simple nombre deducimos que Chat Noa está implicado. Y si Marinette tuvo sus poderes en el episodio 4, tuvieron que pasar 17 más para que Shadow Moth obtuviera los suyos. Y aunque Kuro Neko sea el nombre de la Akuma, cosas podrían pasar para poder unir todos los hilos que han estado soltando por el lado de la trama de Adrien. Chat Noa está siendo desplazado cada vez más y más, tanto que incluso él mismo comienza a dudar de su lugar al lado de su Lady y su relevancia como héroe, tal como lo confía en Wishmaker. En las filtraciones vimos un personaje exactamente idéntico, pero con el cabello verde y un traje diferente. Incluso se especifica la misma altura, y hay quien dice que puede ser el hijo de Chat Noa, que viene del futuro. Pero creo que podría ser el mismo Chat Noa con su traje Power Up. Así como Marinette obtuvo su traje y estilo de cabello nuevo al desatar sus poderes, definitivamente Adrien es el tipo de chico que se pintaría el cabello verde si pudiera. ¿Pero qué ha pasado? Y ya que hablamos de las imágenes filtradas, podemos recordar otra, una de las más extrañas, con Adrien portando una Kawatama verde y con marcas en su espalda y mejillas estando en su ropa civil. Algunas personas parecen haberlas descartado, sin embargo es un diseño bastante extraño que no parece encajar mucho en la trama hasta ahora. Nunca hemos visto que los rasgos de sus poderes se trasladen más allá de sus trajes, pero eso tal vez tenga que ver con alguna mejora que adquiera al respecto. Se supone que los Kwamis entregan estos amuletos el día de su cumpleaños, es decir en ocasiones especiales, y aunque el cumpleaños de Adrien ya pasó, en estos momentos se encuentra bastante mal. Y Plagg es el único que lo sabe, quizá por esto quiera animarlo otorgándole la posibilidad de desatar otras habilidades más allá de sus poderes destructivos y la unión con antiguos portadores, que le den la capacidad de mantener el control y recobrar la fe en sí mismo y su papel como superhéroe. Últimamente todo se ve muy mal para nuestro Michi favorito, y eso que él aún no sabe que hay un anillo que lo controla, y en su forma como civil no parece que vaya a mejorar pronto, pero en su forma de superhéroe podría ser el momento ideal para que por fin tenga el protagonismo que tanto merece, porque al estar tan abajo solo queda subir, ¿no? Y posiblemente todo sea este el planteamiento para que próximamente Shadnoa redescubra su importancia en el equipo y todos volvamos a ser felices, hasta que encuentre el miraculous de su papá y todo se vaya a la basura. Pero por mientras, hay que esperarlos mejor. Arriba la esperanza, abuelita. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuáles creen que salen los poderes de Shadnoa? ¿Crees que tenga un power up en esta temporada? Déjame tu opinión en los comentarios. Como siempre, tomen agüita y hagan mucho ejercicio, y nos vemos en el siguiente video. Los quiero un montón, founders. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!